Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias. Pandilleros entre hombres y mujeres regresaron a sus andadas la noche de ayer en Morales. Los llamados barristas de Alianza Lima y Universitario se enfrentaron a pedradas y armas hechizas en el Girón 1 de Mayo. Familiares y vecinos de sujetos evitaron que sean detenidos. Ciudadano natural de Tabaloso se quitó la vida colgándose con una pretina. Hija del desaparecido señaló que su padre la llamó antes de autoeliminarse. En apariencia fue contagiado con la COVID-19. Ex alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín, Sandro Rivero, habló de la gestión actual del burgo maestre Teddy del Águila. Dijo que era un buen hombre y un estupendo profesional, pero que está equivocado en el enfoque de gestión. Este fue el avance informativo de Tarapoto Noticias.